Luego de la manifestación de trabajadores de la Fiscalía General del Estado, policías jubilados en Palacio de Gobierno de San Luis, el Gobierno del Estado dijo que no se pueden comprometer recursos para conceptos si no se tienen ingresados algún trámite correspondiente a las prestaciones que demandan. La Secretaría de Finanzas reafirmó su compromiso con la legalidad y la atención a demandas fundamentales, expreso titular Omar Varadés Macías, quien señaló que cualquier reclamo debe basarse en argumentos sólidos y respetar los canales institucionales establecidos. Indicó que existe un diálogo respetuoso y abierto ante las inquietudes que expresan los distintos sectores, pero tampoco se cederá a presiones o chantajes de ninguna índole. El funcionario reiteró que deben existir los acuerdos establecidos con instancias competentes para el otorgamiento de prestaciones en apego a la Ley de Disciplina Financiera.